En el colegio había una banda de compañeros que se llamaban a sí mismos nazis. En el curso había dos judíos y un francés. Y yo, junto con el francés, me definí como aliado de los judíos. El grupo de nazis era grande y le rompían cada rato la ropa a los judíos. La pasividad de los terceros cuando hay matoneo es lo que más daño le hace al matoneado y en general a la situación psicológica del grupo. Si son indiferentes, el proceso es muy doloroso para el matoneado. Si son sensibles, generan solidaridad alrededor del matoneado. Entonces el matone queda aislado, queda en buena parte neutralizado.